La selección española, el líder de los dos vestuarios, Sergio Ramos, muy buenas. ¿Me han contado lo que ha dicho Piqué? Sí, sí, ahora mismo lo han dicho. ¿Todo? Pues no lo sé. Yo te resumo. Ha empezado diciendo, el Real Madrid, lo que no me gusta son los valores del Madrid. Si sos futbolista, lo respeto, pero no sus valores porque el Madrid mueve los hilos. Bueno, ya. ¿Qué quiera que os cuente? Sí, estamos para hablar del partido de Francia, pero, como he dicho, con Piqué tengo una relación cada día mejor y en este aspecto, pues lo que diga Piqué obviamente no va a cambiar, ¿no? Ni los valores de nuestro club, ni nuestro escudo, ni la historia, ni los títulos. Por lo tanto, todo lo que yo pueda decir en contra de Piqué lo vais a utilizar para crear de nuevo un conflicto, pero... Es que no lo has escuchado. Es que han sido 15 minutos gloriosos de radio. Yo creo que eso le da portadas, le da de mañana informativos y, bueno, vivimos de eso, ¿no? No, Sergio, que lo que ha dicho Gerard es que en el palco del Bernabéu hay personas que mueven los hilos, que están junto al presidente Florentino Pérez, y que mueven los hilos para que se beneficie al Real Madrid, para que se impute a Neymar o a otros futbolistas. Bueno, pues, bueno, ya se verá, ¿no? Yo creo que en todos los palcos se mueven hilos, no solo en el del Bernabéu, pero si hacemos un balance general, yo creo que este año tienen más que callar que nosotros. ¿Es una opinión irresponsable por parte de un futbolista? No lo sé, hombre, pero vamos a hablar del partido, de la selección, que hemos jugado de maravilla, hemos ganado a una gran selección, siempre se nos exige, pues, jugar bien con un gran equipo que formamos con el equipo nacional, y ahora, pues, lo que haya dicho Piqué es lo de menos. Hay muy buen ambiente, siempre he dicho que la clave del éxito es la unión y el compañerismo, y en ese aspecto estamos tirándonos siempre pildoritas, pero en plan buen rollo. Y Piqué no va a cambiar, obviamente, la historia de nuestro club, ni va a ser retroceder el tiempo, ni nos van a quitar títulos, ni nada de eso, por lo tanto, son cosas que realmente no tienen importancia. Pero, joder, sois los dos centrales titulares de España, lleváis más de 200 partidos entre los dos, jugáis uno al lado del otro, la gente estará flipando, o sea, cuando le vuelvas a ver cara a cara, ¿qué le dices? Pues nada, no, no para nada. Yo creo que le queda tan bien el blanco que le da esta cosa decirlo. Y hoy nos hemos quitado, pues, el gafe que teníamos con esta equipación, con el estadio, después del tema de Italia, y se lo he dicho incluso en la segunda parte, digo, te queda tan bien el blanco que ya no sabes lo que decir.